Bienvenidas y bienvenidos a nuestra videocolumna de opinión. El día de hoy trataremos el tema del proceso de paz en Colombia. Pregunta, ¿se firmará para el 2015 el acuerdo de paz en Colombia? A la pregunta responden Camilo González Pozo, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPaz y el Centro de Memoria para la Paz y la Reconciliación. Samuel Hoyos Mejía, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático, perteneciente a la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. Y Ricardo Correa, analista de conflicto y negociación, miembro del equipo negociador del proceso de paz del Caguán, abogado y politólogo. Selecciona alguno de los tres haciendo clic sobre la imagen. ¡Gracias!